¿Qué es el programa de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios? La campaña de prevención de consumo de alcohol en menores y adolescentes en las fiestas del vino. El objetivo de esta campaña es reforzar la tarea de sensibilizar a toda la población para que todos colaboremos y participemos en combatir el consumo de alcohol en menores. Y sobre todo, es muy importante para que no veamos como normal ese consumo. De lo que se trata es de que juntos seamos capaces de combatirlo. Por este motivo, se toman diferentes medidas desde el ayuntamiento, desde las distintas concejalías, como son la de seguridad ciudadana, festejos y servicios sociales. Pero insisto en que la prevención del consumo de alcohol y drogas en menores es tarea de todos. En esta campaña se trabaja la prevención intentando implicar a toda la sociedad, haciendo especial hincapié en la población objeto de esta iniciativa preventiva. Para ello, de cara a las fiestas del vino, se están realizando diferentes actuaciones. Hoy se van a comenzar a repartir los siguientes carteles que les muestro en dos formatos, uno más grande y otro más pequeño. Se empiezan a repartir estos carteles por los establecimientos comerciales y de hostelería de la localidad, así como otros puntos de la localidad que puedan ser susceptibles de que los puedan ver los jóvenes. Se trata, como ven, de un cartel que reproduce una conversación de WhatsApp, porque creemos que es una forma de comunicación muy utilizada por los jóvenes, donde se utiliza un lenguaje cercano a ellos, así como emoticonos, que también son muy utilizados por los jóvenes. Se trata de hablar en su lenguaje para poder llegar mejor a ellos. En esta conversación de WhatsApp vemos como alguien dice que estas fiestas lo pasaremos en grande con diferentes emoticonos y le contestan. Claro, y recuerda, la diversión no se mide en grados, también con diferentes emoticonos. La diversión no se mide en grados es un eslogan que ya llevamos utilizando desde hace varios años y la contestación es un guiño y un gesto de ok, de acuerdo. Los carteles también van a estar, como en años anteriores, en las pantallas digitales. Contamos también otra de las actuaciones, son programas semanales en radio, en Onda Cero concretamente. Lo que se aborda una vez a la semana son los mitos del alcohol y otras drogas. Las drogas de lo que se trata es de intentar desmontar falsas creencias que existen en cuanto a las drogas y al alcohol. En Cadenaser lo que se hace por realizar programas diferentes es un análisis y debate de diferentes noticias de actualidad que están relacionadas con el consumo del alcohol o con las drogas. También en estas fiestas del vino, como en años anteriores, se realizan cuñas de radio. Este año, además, se añade al concurso tradicional de los carros de las peñas, se ha incluido que presenten a concurso un eslogan relacionado con el consumo moderado de alcohol. El eslogan que resulte ganador aparecerá en el carro de esa peña que haya ganado y el premio serán entradas de cine y de teatro. También hoy se va a mantener una reunión con las peñas nuevas. La idea de lo que se intentan en esta reunión es hacerles partícipe a estas peñas que son nuevas del papel preventivo que ellos tienen también en cuanto al consumo de alcohol en menores. También, como en años anteriores, el programa de las fiestas, en la contraportada del programa, recoge también ese mensaje de prevención para evitar el consumo de alcohol entre los jóvenes. En la feria de agosto, esto es en cuanto a las fiestas del vino. En la feria de agosto también se llevaron algunas actuaciones concretas, como fueron los programas en la radio, los carteles en las pantallas digitales y también cuñas de radio. Como digo, estas son actuaciones puntuales que se llevan a cabo tanto en las fiestas del vino como en la feria de agosto, pero desde la concejalía trabajamos la prevención, y esto es muy importante, la trabajamos durante todo el año, aunque sea quizá en esta época del año cuando sea más visible, pero como digo, se trabaja durante todo el año en ese programa de prevención de alcohol y drogas. Trabajamos directamente durante todo el año con menores y adolescentes, con sus familias, y por supuesto, también es muy importante, con el entorno que le rodea. Durante el año 2015 se están llevando a cabo dos programas de prevención. Uno de ellos es el de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes, en el cual estamos realizando diferentes actuaciones, como un taller de prevención del alcohol y otras drogas para adolescentes, que se llama Escucho, Hablo y Actúo, dirigido a todos los alumnos de segundo de secundaria de la localidad. También se lleva a cabo la intervención familiar con familias en dificultad con adolescentes, el apoyo y asesoramiento a familias en materia de parentalidad positiva, reuniones de coordinación de los recursos municipales de la localidad con actuaciones con adolescentes relacionadas con la prevención de drogas, intervención con adolescentes de absentismo y medidas de sanción en centros educativos, reuniones informativas de sensibilización con las peñas en las fiestas del vino, como ya les he indicado anteriormente, y ese ciclo de programas de radio sobre los menores y el consumo de alcohol que se concentra en esta época del año en la que celebramos las fiestas. Y el segundo programa o subprograma sería el de prevención de alcohol y otras drogas con adolescentes en conflicto iniciados en el consumo. En este programa lo que se hace es una intervención psicosocioeducativa individualizada con la familia y el adolescente para aumentar conductas prosociales, relaciones con amigos y funcionamiento académico y mejorar la comunicación intrafamiliar. También un taller, el taller de Hablemos de Drogas, una actuación grupal con los adolescentes con los que se interviene de forma individualizada. Y la coordinación y colaboración de los recursos comunitarios que estén en contacto con el adolescente en conflicto y o con consumo de drogas para la actuación local en prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Los profesionales que intervienen en estos proyectos son el psicólogo que tenemos en servicios sociales en colaboración con los trabajadores sociales y los educadores. El coste total de estos, la inversión total de estos dos programas de prevención es de 20.437,60. Está financiado en un 80% por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en un 20% por el Ayuntamiento de Valdepeñas. La financiación de la Junta en este año 2015 es de 16.485,60. Ha habido una reducción con respecto al año anterior, una reducción de 5.401,40 euros. Esta reducción se debe a que estos proyectos se financian a ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes y en esta convocatoria del 2015 se han presentado más municipios a esta convocatoria y ha habido que repartir el dinero. En definitiva, con todas estas campañas, el Ayuntamiento trabaja no solo en las fiestas del vino, sino también a lo largo de todo el año en la prevención, porque creemos que es muy importante y no hay que dejar de trabajar en ello, la prevención del consumo del alcohol y de las drogas en menores. Pero quiero recalcar, quiero incidir que no es una cuestión solo del Ayuntamiento, de las concejalías, de seguridad ciudadana, de festejos y de servicios sociales. Es una cuestión en la que todos, toda la sociedad, todo Valdepeñas, se tiene que implicar entre todos. Tenemos que trabajar de forma conjunta toda la sociedad para evitar el consumo de alcohol en menores.